¿Has visto cómo los magos profesionales sacan un fósforo encendido de su saco? A que le da mucha elegancia a su magia. ¿Verdad? No he llegado a encontrar este accesorio en las tiendas de magia, así que ya sea que eres mago profesional, o que simplemente quieres encender un tabaco con toda la elegancia que puedas, he diseñado dos encendedores automáticos, uno que va dentro del abrigo y otro clásico en la solapa. Hola, yo soy Pródigo, y hoy les enseñaré a fabricar dos encendedores automáticos de fósforos, comenzaré explicando este de aquí, que es un poco más complejo de fabricar, pero muy eficiente, y si se les parece muy difícil, tengo este otro que es más sencillo. Empecemos. Para el primer encendedor automático van a necesitar algunas cosas. Primero, fósforos de madera es lo que recomiendo. Y lo más importante es conseguir un monedero, de estos que tienen boquilla, que se abren presionando por los lados de esta forma. Eso es lo que nos permite aprisionar a los fósforos para que se preman. Cual sea su país, deben conocer algún mercado donde vendan estas cosas. Lo primero que van a hacer es tomar el monedero y recortar solamente la parte de la boquilla. Esta de aquí tiene un grosor de más o menos unos 2 centímetros, como pueden observar. Siguiente a eso, van a coger una caja de fósforos y la van a abrir. Van a recortar solamente la parte que sirve para encender los fósforos. Y conserven el margen blanco por los lados cortos. Ahora vamos a cortar un trozo de cinta aislante. Pegan esta cinta dentro de una de las paredes internas de la boquilla. Y nos servirá para proteger al cuero de la raspada del fósforo. Así. Espera, antes de continuar, decirte que estaré sorteando solamente entre mis suscriptores 3 entradas gratis para mis shows de magia vía Zoom, que los hago una vez al mes. Así que si quieres participar, tan solo pícale al botón de suscribirte y estás participando por una de esas entradas cada mes. Ahora cortan otros dos pedazos más pequeños que nos servirán para sujetar este trozo de la caja de fósforos por la parte interna igual. Y van a usar cada uno de estos pequeños trozos de cinta en los extremos del monedero. Queda debajo de la cinta la pared para prender el fósforo. Esto lo pegamos de este lado. Acá le acabo de dar la vuelta. Y hago lo mismo con este pequeño trozo de cinta. Para comprobar el funcionamiento, nada más van a poner un fósforo dentro de la boquilla, asegurándose que queda la cabeza del fósforo apegada contra la parte más alta de esta pared. No aquí abajo, sino aquí arriba. De modo que tenga más cartón para raspar y prender. Jala. Y ya está. Ahora les voy a enseñar a hacer estas patitas de aquí para sostenerlo en el terno. Toman un trozo de alambre galvanizado o un alambre que sea un tanto fuerte, pero a la vez moldeable. De más o menos 15 centímetros. Ahora toman el alambre y lo doblan por la mitad, abren la boquilla e insertan el alambre. Del lado que no tiene la lija para encender. Aquí no es que necesiten tres patas, solamente necesitan estas dos. Yo estoy haciendo una tercera nada más para poder explicarles. Obviamente esto no lo hacen aquí en el centro, lo hacen solamente aquí en los extremos. En la parte en donde el alambre está tocando la cinta aislante de este lado. Y si cierro, también lo toca del otro lado. La aprietan con un alicate. Aprietan para que se termine de doblar bien y quede bien apegado al cuero. Ahora aquí lo toman con sus manos o con el alicate. Le dan unas cuantas vueltas al alambre. Si tienen una limadora de hierro, pues le cortan estas puntas. Y si no, pues lo más sencillo es ponerle una gotita de silicona para que esto no pinche ni rasgue la ropa. Importante es que en la parte de aquí arriba termine apretado al girar el alambre. Sí, de manera que los giros que hacemos aquí no permiten que esto se mueva con facilidad. Ahora hay que doblar el alambre en sentido que atrape a toda la boquilla. Recomiendo doblar las puntas en forma de U antes de poner la gota de silicón. Ahí se puede ver, queda como en forma de un gancho. Deberían poder pasar el dedo, presionar contra la punta y no pincharse y significa que es seguro. Bueno, yo esta lo voy a cortar y lo voy a sacar porque simplemente era para poder explicarles. Pero solo se necesitan hacer dos patas que yo ya las tenía hechas aquí. Ahora solo nos resta ponernos del abrigo y cargar de fósforos el encendedor automático. Para eso pues se abren las patas y puedo poner hasta dos o tres fósforos. Y para ello pues no los ponen uno por uno. Sujetan los tres a la misma altura, un poco separados del uno del otro. De esta manera. Se aseguran de que esté haciendo contacto los fósforos con la lija y cierran la boquilla. Ahora doblan las patas de nuevo hacia abajo. Fíjense que las patas están un poco separadas de la boquilla. Pero solamente hasta introducir las patas hasta el fondo en el bolsillo del abrigo. Y una vez dentro puedo apretar las patas contra la boquilla. De manera que esto queda más seguro. Recuerden que al momento de jalar los fósforos tienen que hacerlo con no movimiento recto. No lo jalen solo hacia abajo porque puede ser que falle. Tienen que girar la mano haciendo presión hacia el abrigo. De manera que la lija raspa el fósforo con más presión. Esto es algo de practicarlo. Y verán cómo sale con facilidad. Otro tip es buscar una caja de fósforos que tenga un ancho de la lija más grande. Es decir, una lija más ancha. De manera que al momento de ponerlo dentro de la boquilla es más gruesa y puede cubrir todo el ancho de la boquilla. Y el fósforo tiene más superficie sobre la cual rasparse para prender. No les recomiendo usar demasiados fósforos dentro de la boquilla porque le va a tomar más esfuerzo a la boquilla hacer presión. Y los fósforos cuando uno los jale no van a salir prendidos. Así que prueben según la presión y el tamaño de la boquilla que ustedes usaron. A ver con cuántos fósforos funciona. Usualmente con 3 o 4 es suficiente. Siempre cargues una fósforera contigo si vas a utilizar el encenedor automático. No vaya a ser que pases de la elegancia a la ridiculez en un segundo sacando un fósforo que se enciende. Y que de repente se apagó o no se prendió al momento de sacarlo. Entonces sacas la fósforera será tu salvación. Y como siempre dejo lo mejor para el final. Recuerdes que los magos utilizamos las acciones de tránsito como excusa para cargar y descargar objetos. Sobre todo en manipulación. Así que al momento que vayas a buscar el fósforo por la parte interna del saco. Puedes coger con tu mano algún otro objeto de tu bolsillo. Sacas el fósforo, prendes lo que sea que vayas a prender. Y ya tienes listo un objeto para aparecerlo, desaparecerlo, etc. Que está en tu mano. Espera, quiero hacer algo especial para ti. Sabes que siempre trato de satisfacerlos con todo el contenido. Tutoriales de magia, marketing para magos, blogs, etc. Pero no quiero llenarte el correo de spam. Sino solamente con las cosas que son de tu interés. Así que abajo en la descripción tienes un formulario donde me puedes dejar tu correo. Marcas las casillas con los temas que te interesan solamente a ti. Y te llegará una notificación cada que suba un video de ese tema. Dile no al spam. Ingeniarme cómo hacer todas estas cosas no fue fácil. Así que me ayudrías un montón dejando tu like. Y recuerda suscribirte si quieres participar por las entradas mensuales. Segurísimo esta herramienta te va a servir. Ya sea que hagas magia profesional con velas, cigarrillos, paper flash. O ya sea que quieras agregarle estilo a tu vida. Encendiendo un tabaco de forma elegante. Hablando de si quieres aprender a hacer magia con cigarrillos. Aquí te dejo un tutorial. Sígueme en mis redes sociales si quieres ver más magia a diario. Y nos vemos en una próxima. Mago pródigo desde la estación. ¡Gracias! ¡Gracias!